Esta división nacional en su grupo dúo décimo que va a enfrentar a los nuestros al Real Madrid, al juvenil B de Fran Beltrán frente al Rayo Ciudad Alcovendas en Valdelas Fuentes en su visita a Getafe. Vamos con los onces, con el once del equipo de Fran Beltrán que va a salir con el siguiente once titular. Contigo en portería, línea de cuatro para Yus y Manuel, Alex y Bachi Jiménez. Por delante sala de máquinas Marco Calón, Palacios y Mario Martín. La derecha será para Adam, la izquierda para Nico en punta para el gol. Estará Abraham Nobregas, es el once titular del Real Madrid y del juvenil B. Para medirse a un Rayo Ciudad Alcovendas que sale con Marque en portería, línea de cuatro para Jaime, Oscar, Álvaro y Viega. Por delante Manol, Vega y Ote. La derecha será para Jareño, la izquierda para Sergio en punta para el gol. Estará Marco, todo listo, todo preparado, la piña del Real Madrid. Hasta el final vamos Reales. En su primer año de juvenil, el juvenil B, el caso por ejemplo de Alex Jiménez, de Alejandro Jiménez o de Adán, no, Arbelo, que está jugando también dentro de este once. Arriba la peleaba precisamente ahora Abraham Nobrega, queda suelto ese balón, lo busca aquí en Nico. Nico en el disparo, la primera del partido. Se la apuntamos a Nico Pal, ha tenido el Real Madrid. Sí, cómo se lamenta Nico, porque fíjate, la cosena es muy buena y el remate es un poco... Abraham, qué descarga de cara, Mario Martín de primeras para Nico, Nico para... Que sea Yussi el que ponga al centro, buena bola, segundo palo... No llega por poquito en esa jugada, César, para llegar el primero. Bueno, y esta jugada que confirma... Vuelve a recuperar, vuelve a la carga el equipo de Fran Beltrán, tocando con el exterior César, la incorporación de Alex. Viene como una moto, la pone Alex Abraham, a la primera no, ay, 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 que para, ¿a dónde Marc? Para evitar el primero del Real Madrid, jugada rápida de vértigo. Se rusa el Real Madrid, se montó en el Superman, Alex Jiménez la puso para Abraham. Llevar peligro al marco de Diego Piñeiro. Por la izquierda, de nuevo el control orientado, mete el cuerpo, ojo, balón atrás, ese balón queda suelto. Espejó Yussi, uff, qué peligro. Se ha habido ahí cierta confianza defensiva, ¿no? Yo creo que se pudo ser más contundente en esa acción que al final casi le cuesta un gol al equipo de Fran Beltrán, al juvenil B. Saque de esquina, la va a poner en movimiento al alfotgolista del Real Madrid, la va a poner en movimiento César. Buen centro... ¡Nico Paz, gol del Madrid! Ese era balón parado, la puso de nuevo con música, llegó como un obús, llegó como un tranvía, Nico Paz desde atrás, puso la cabeza para adentro, marca adelante en el partido. Cuando peor, pintaban las cosas, marca el Real Madrid la importancia del balón parado. 0-1. Sí, es lo que decíamos, cuando el juego está muy igualado, el balón parado puede ser decisivo y lo ha sido. Que sea Nico el que maneje y juega hacia la parte derecha, buena bola para Alex, el rebote, el rechace a las manos de Marc. Ha hecho daño, porque se ha llevado un golpe ahí, yo creo que de su propio compañero. Nada grave, la acción ahí, como acaban ahí los dos hace, ves, ahí se chocan los dos. Echar una mano a los centrales, eso es lo que Fran Beltrán les ha pedido en el descanso. Sale por la derecha, viene Alex, Alex como una bala, Alex, Alex la pone, Alex, no llega Abraham, se pasea por el área, se la saca. Qué pena, fíjate la jugada, qué bien, ahí como está Alejandro, rapidísimo como siempre, y el pase es muy bueno, mira, uff, de que domina el marcador, también quiere dominar el partido, no lo está dejando. Y ojo, que viene ahora el Rayo Ciudad, Alcobendas, que marca el empate, la jugada por la izquierda, el remate, finales de Leni, empata el partido, el Rayo Ciudad, Alcobendas. Tampoco que salta la sorpresa, porque en esta segunda parte, es que no había pasado nada. No, pero es un gran gol. Una vuelta, 360 grados, se trastabilla, no hay nada, se tropezó con el balón, Abraham sale por el carril del día, la pide, y era, y era, y era, y era, y le pega, y era, y fuera. Le pegó, y era, y lancha, el balón con la pierna, marcha desviado, ocasión del Real Madrid, primer aviso del equipo de Fran Beltrán. Saltan a este rectángulo de juego, intriga ya ahí, vamos a ver, que viene la acción, que viene Abraham, que le pega, Ah, en semifallo, no consigue rematar ese balón a las manos del portero. Sí, es raro, opción de gol que tiene Abraham, que ahí no suele perdonar, tuvo una en la primera parte, también parecida. De esa hambre, de esa voracidad, de Geray Lancha de Lonuense, que le va a pegar bien a Geray, a las manos de Marc, se animó con el golpeo, Geray, y el Rayo Ciudad Alcomendás. Lo tenía en la cabeza, Geray, eh, lo tenía en la cabeza que iba a lanzar la portería. No estaba en Alevines, eh, eh, y en Infantiles, jugaba de delantero, sin problema. Ahí está Álvaro de nuevo, Álvaro se marcha, Álvaro, la pone segundo palo, Álex, de manera inexplicable ese balón, no ha acabado en la portería. Lo mandarlo a guardar, lo tenía todo para que cantásemos el segundo del Real Madrid. Se le marchó a los Jiménez. Cayendo al suelo, para el futbolista del Rayo Ciudad Alcomendás, tocando con el exterior, van hacia la banda, viene el centro, ojo, que vuela el remate por el ante nivel. Fíjate, fíjate. Y a Alcomendás, que creo que estaban posiciones fuera de juego. Sí, sí, pero bueno, ha matado muy extraño, eh, ha matado como casi sin confianza, ya no va. Gira y para Ángel, le pega a Ángel, ese balón que queda suelto de nuevo a Ale, Álex, Álex Jiménez se quiere marchar por fuerza, por velocidad, por potencia y decisión de nuevo a Álex. Álex, apurando en la línea de fondo, se marcha Álex, 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 corre. Alejandro, como pelea entre tres jugadores, mira al final cómo se acaba llevando la pelota, cómo se acaba forzando, se saque de esquina. Puede ser la última y puede ser para el Real Madrid. Último en tocar, Samo. Se acabó. Final del partido, empate el Banderas Fuentes. Y empate a uno entre el Real Madrid y el Rayo Ciudad Alcomendás. Muchas gracias, Rodrigo Hasta la próxima